Bésame la boca, mué, tengo muchas ganas de ti Quítate la ropa, baby, te llevaré al éxtase Imagínate, tú y yo solo mamé Imagínate, tú y yo haciéndolo, perdiendo las razones, mi habitación, ahí pasándola a domingo, de viernes a domingo, mamá Mami, usted está chula, está chula que me lleva a la locura, de esta enfermedad, mami, tú eres la cura, belleza pura Con un beso de esa boca, tú me llevas a la luna a las alturas, como tú ninguna, de eso no hay duda, no te estás segura Una noche de lujuria, haciendo travesura, vívete ya la aventura, que hip hop no está más, tenemos la fórmula más dura, dale, ven pa' acá Vamos a gozar tú y yo, mami, imagínate, yo abajo y tú encima de mí, sin compromiso, baby, te llevaré al éxtase De la luna, me besame en lo que quieras, pero muévete así, pa' que te pongas crazy, te lo miré por ahí Tú serás mi lady, baby, yo seré tu papi, no lo pienses mucho, nena, y de misión, vámonos, solo imagínatelo Venlo con tú y yo, imagínate tú y yo, haciéndolo, perdiendo la razón en mi habitación, ahí pasándola a domingo, de viernes a domingo, mamá Imagínate tú y yo, haciéndolo, perdiendo la razón en mi habitación, ahí pasándola a domingo, de viernes a domingo, mamá Imagínate tú y yo, haciéndolo, perdiendo la razón en mi habitación, ahí pasándola a domingo, de viernes a domingo, mamá Imagínate tú y yo, haciéndolo, perdiendo la razón en mi habitación, ahí pasándola a domingo, de viernes a domingo, mamá Voy a soltarte a domingo, viernes, sábado y también domingo, hasta que te doy la tu cura Toma miento pa' ti, baby, en fin, vamos a pasarla del lingo, conmigo te sacaste el fin Comparo como mandingo, dale, coge ritmo, báilame el limbo, manejo bien el arte, llego tu, osito bimbo Déjame llevarte, tengo muchas ganas de ti, voy a devorarte Ahora déjame tocarte, déjame introducirme por dentro Tengo ganas de tirar ese tiempo, estoy ready pa' soltarte Quiero devorarme to' tu cuerpo, vívete el momento porque no fuimos encuentro Imagínate tú y yo envueltos, aprovecha el momento, haciéndolo suave y lento, con tu cuerpo me leito Imagínate tú y yo envueltos, aprovecha el momento, haciéndolo suave y lento, con tu cuerpo me leito Bésame la boca, mué, tengo muchas ganas de ti Quítate la ropa, baby, te llevaré a la extasi Imagínate tú y yo solo mamé Pasándole por encima a toda esta gente, que más hay que decirle, si la música habla por sí sola K.Colinota, rompiendo los esquemas musicales Y en la pista Verdi, el del don natural Y andamos con todo el ejército musical Army Music, on fire K.Colinota, lo matré y sé